Probablemente tenéis el vídeo más tocho que he hecho hasta ahora en mi canal Y es que este paquetito de aquí me ha costado nada más y nada menos que 500 euros Para ello nos vamos a enfrentar a unos retos muy pero que muy top Y la persona que consiga ganar pues se lo va a llevar Espero que nos las ponga ¿Hay algo épico aquí dentro o no? Hay algo muy tocho, oro Muy épico, muy épico hermano, pero no te lo voy a enseñar todavía No va a ser nada fácil y es que solo disponemos de una hora para completar este reto Así que la persona que consigue ganar va a llevárselo Y hermano, ¿estás preparado para esto? Estoy muy nervioso y estoy más que preparado Solo te digo que van a ser retos de penal Espera, espera, espera Ah, que todo el mundo tiene que dejar un pedazo de like en este vídeo Vale, 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 vale Si dice que también se suscriban, ¿puede ser? Y el tiempo empieza en 3, 2, 1, ya Como bien he dicho, el reto consiste en penaltis Así que el tiempo se va acabando poco a poco Tenemos por aquí el tiempo Espera, es el tiempo ahora, espera, es el tiempo Tenemos el primer balón que vamos a colocar aquí Y nos vamos a enfrentar nada más y nada menos que al portero más odiado de mi canal Creo hasta ahora Portero de confianza El portero de confianza, chicos Dejad de hatearlo, tío Hay portero para el vídeo Sí, pero hermano, da igual, tío, me da igual que haya el portero, no Empieza ya ¿Qué? Vale, 3, 2, 1, ya Vamos, empiezo yo No lo puedo creer, tío, va Va, 3, 2, 1, primera bola Asegurando el gol Hermano, yo te puedo asegurar que como no te gane, esto, no te lo voy a dar No, literal Venga, vale, dale Pasa, pasa, corre, que se acaba el tiempo Segunda y última bola, que se acaba el rupee Hostia, el portero Está que la para, está que la para El portero no lo veo yo, oye El portero está un poco perjudicado Vamos a ver cómo lo hace aquí mi colega, mi colega Radavallos Así que 3 No me lo puedo creer Vamos Ojito, eso es trampa, Arby ¿Cómo que trampa? Vale, la va a fallar, no me lo creo Arbitro, 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 el VAR porque eso estaba fuera del círculo Vamos Veis, chicos, hoy es de estos días que me podéis criticar, me podéis decir de todo Hoy no estoy Hoy estoy, parezco portero en discoteca 2 a 2, se viene el siguiente penalti El siguiente penalti va a ser nada más y nada menos que con la Quicker Ball Pero va a ser un tiro con esa y una edición especial Qué bueno, tenemos por aquí que es el balón Quicker Ball Pura magia Como has afectado el mundo, pero la edición limitada que brilla en la oscuridad Algún día la probaremos Sácala, sácala Dios A ver, es más pequeña, ¿no? Yo creo que sí, es más pequeña, pero este brilla en la oscuridad ¿Con cuál quieres que empiece? Con el que tú quieras Ah, pero con el más guía azul Sí, porque te he ganado antes Estoy muy rápido porque hay prisa, el contador se acaba con el otro aquí 3, 2 1 Habéis visto lo que ha hecho, ¿no? Ha hecho Y la segunda, la coloco Al portero Eh, eh, eh Eh, eh, eh ¿Qué está pasando ahí, árbitro? 3, 2, 1 Se me ha ido, se me ha ido demasiado, es que es muy complicado Para ir en igualdad de condiciones voy a hacer lo mismo que tú Al piquete 2 Ah, casi cuela No No me lo creo Ni intentando manipularme puedes ganarme, bro La falla, la falla Dale, cuando quieras 3, 2 Vamos, vamos, vamos Ven ¡Bah! Parla, parla Piribiribi, piribiribi, piribiribi Dios, hermano, se acaba el tiempo Tú pruebas, sí, tú pruebas, sí Hermano, que se acaba el tiempo, tío Siguiente el penalti Chicos, los penaltis son muy complicados Es muy complicado parar un penalti más con esas bolas Pero bueno, se hace lo que se puede Se viene otro penalti, esta vez con un balón Muy especial, eh De World Cup, Qatar Tiene que Qatar, chicos Y fijaos Uff Lo que falta, o sea, yo creo que Espera, espera Uff, huele ¿A que voy a ganar? Yo creo que no Primer tiro para Exxalz Exxalz 0-4 Va a ser el apago Va a chutar Alulevandowski, Alulevandowski Es increíble lo bueno que soy Exxalz 0-4 no Messi 0-4 Siguiente bola ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿A otro que ha hecho? Casi, casi, casi Pero hermano, te he manipulado Pero está molestándome Yo te voy a molestar ahora ¡Mos chulo! ¡Vamos, piquete! ¡Dios! Casi, eh Casi ¿Qué he hecho, tío? La pirita, la pirita Yo te molestaba una La siguiente Vale, vale Ahora, chicos, no voy a decir nada ¡Vamos, piquete! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Qué parada! La... Está lesionado Pedimos la baja, eh Pedimos la baja ¡Que entre la camilla, por favor! ¡La camilla! ¡Rápido, rápido! ¡Corre, corre, corre! ¡Portero! ¡Portero! La he parado con los muertos La camilla, la camilla Hay que... Hay que tener la camilla, chicos Camilla, camilla, camilla Pílalo, pílalo, piquete Por favor ¡Vámonos! ¡Dios! ¡Vámonos! Ya está Va, cambiamos de portero, chicos Cambiamos, chicos El siguiente penalti Va a ser nada más y nada menos Que con este balón de aquí Somos nosotros los porteros Los dos Tú, dos Y yo, dos En este caso va a tirar Nuestro portero de confianza, CH Pirita, pirita Estoy preparado Caipirinha Ahora vais a ver Vais a ver de verdad Y ahora empiezas tú por chulo No te quieres poner los guantes Va chuleta el colega Vamos a ver lo que hace Ahora van a ver de verdad Lo que es para el penalti Primero déjame Déjame que le tire un balonazo, ¿vale? No sé si ¡Uff! Primera bala del portero ¡Ya me lo tengo por dos! ¡Ey! ¡Págalo! ¡Gol a diestra! ¡Gol a diestra! ¡Pido TH! ¡Gol a diestra! 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 ¿Pero tú eres portero de verdad? ¿O eres delantero? De discoteca Vamos, piquete A ver si parás alguna chuleta Que no es una chuleta ¡Vamos, piquete! Huelela, ¿sabes? Huelela Me muevo Ya he dicho que le iba a tener difícil Pero Voy a tirarlo rasito Tranquilamente Ajustarlo Y la de Vini baila Y Vini baila ¡Tres, dos, uno! ¡Ya se va el poder! ¡Te doy grasa! ¡Más a puertas! ¡Ya! ¿Y qué te ha lesionado? ¡Baila, Vini baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila, baila! Siguiente penalti Va a ser Tic-tac, tic-tac Desde aquí Y el portero se va a tener que poner En la parte de la derecha De la portería Como veis Hay una portería pequeña En el lado izquierdo Y va a ser Porque vamos a empezar desde aquí Vamos a contar Tres segundos Y el portero tiene que estar Ahí en el primer palo Y cuando cuenta esta tres Hay que salir corriendo Tanto el portero como yo Pegarle Y marcarla Y marcarla Y si el portero llega y la para Una locura Nada, chicos El tiempo se acaba Y hay que seguir ¿Va preparado? Tres, dos, uno ¡Vale, va a empezar! Muy malo Según intento para Exal 100% no va a ganar Voy a ganar yo Esta la gana yo, eh ¡Tres, dos, uno! Se prepara ¡Va a chutar! ¡Pero, tío! ¿Cómo es tan difícil? Tres, dos, uno ya ¡Vamos, portero! ¡Vamos, portero! Es que es muy rápido Este portero, eh ¡Te he visto! ¡Corre! 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 ¡Gol! Se ha adelantado, eh Se ha adelantado Pero te lo voy a dejar Te lo voy a dejar Te lo voy a dejar Porque se ha acabado el tiempo Se ha acabado el tiempo Voy a ganar ¡Vamos! Siguiente penalti, chicos El penalti más fuerte Y más duro Con el balón más duro A ver, a ver, a ver Pero tampoco exageres Que tampoco es para tanto Pero está muy duro Mira, 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 eh Mira lo que bota, eh Es una locura Lo hemos hinchado de más Mira, es que de lo duro que está Ya está abierto O sea, de lo hinchado que está De la presión, eh O sea, de la presión Porque lo hemos hinchado Durante días y días Y mirad cómo está A ver, chicos Este reto es muy duro Pero os recuerdo Que se está acabando el tiempo El tiempo corre Corre por tiro Corre, corre, corre Es tu turno Así que va Penalti Empezamos Penalti Dos intentos cada uno Tenemos a Exal Preparado para tirar El primer penalti Con el balón más duro del mundo Se prepara Va a hacer lo épico Le va a chutar Ni lo puedo creer El golazo que acaba de meter A dormir A hacer la siesta española Y un poquito de paella Venga, va Se me está complicando, chicos Y no quiero perder Este pedazo de regalo Que como ya habréis visto En el título Es algo muy, pero que muy tocho No os imagináis Qué puede ser Espero no perder Va, segundo intento de Exal Le va a chutar Increíble ¡Chuta! Y otra, chicos Hacer la siesta abajo Lo probé Vamos, mira, mira Mira, mira Es imparable, chicos ¿Qué hago? Los dos a la cuadra No puedo Primera bola, chicos ¡Vamos! Se va fuera Se va fuera Vaya golazo Vaya golazo Vaya... Me acabo de dejar El tío gordo del pie, chicos Pero no No serás tu poder De Exal No lo sé, hermano Pero fíjate Gref, Gref Fíjale Que está aquí el tío Dándolo todo Segundo intento Y último, chicos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El palo! Quedan solamente Dos penaltis Y espero Hacerlo muy, pero que muy bien Porque se me está Complicando demasiado Ahora se vienen Los más difíciles de todos Hermano, Rafa No puedo perder, hermano Hay algo muy tocho Dentro de esa caja Siguiente penalti, chicos El penalti más exclusivo De todos Porque vamos a tener Que tirar, deja el balón aquí No, es imposible Que me ponga A ciegas No, no Con esto Ah, vale, vale No, no Te lo vas a poner Y le vas a dar un mes a Cristian ahora mismo ¿Qué? No No, no, no ¡Eh, papi! Sin Barça, lo siento Respeta los rangos, ¿vale? Es el mejor De nuevo por aquí A exaltar a cuatro Con la camiseta de Cristian Lo tienes que tirar A ciegas ¿Ves algo? Vale, venga, va Portera, preparada 3, 2, 1 ¡No! Mira, para, tío ¡Vamos! 3, 2, 1 Ya, que difícil que es Tío, ya con los ojos tapados Es muy complicado, ¿eh? Es muy complicado Se acaba el tiempo Corre, corre, corre Va, va Portera, va Ese paso, va Y chicos Para los que no os creéis Esto La persona Que consiga ganar En este tiempo De una hora ¿De dónde está la cámara? Ahí Aquí Aquí Aquí, ahí Perfecto ¿Aquí? Sí Vale Y chicos ¿Qué pasa si se cumple el tiempo? Que básicamente Arriba Un arrastro Una persona tendría que pagar Mil euros al otro ¿Cómo? Mil pavos, hermano O sea, que prepá Mil pavos Porque como se pase el tiempo Y no lo hayas conseguido ¿Es que? ¿Lo has tocado con la Q? No, está bien Está bien, sí Vale Vas a tener que pagarme mil pavos Vale, me gusta, me gusta el reto ¿Me gusta? Vale, dime dónde está el balón, ¿dónde está la postería? Espera, el balón está aquí Ahí, ahí está Ya está, ya está Esforza, esforza, esforza Un poco más doblado Dios, a esto Te lo juro que a esto, eh Ha arrasado el palo, lo has tirado muy bien, pero no lo has marcado ¿Y esto cómo está aquí? ¿Qué me habéis hecho pegar con el duro? ¿Cómo? Bro, no, qué magia Me estáis vacilando, tío, me estáis acabando el tiempo, bro Va, va, corre, corre, siguiente Vale, 3, 2, 1 Esforza, esforza Vamos No, es mentira, es mentira Aquí ha pagado, aquí ha habido paga Aquí ha habido paga mensual para el portero Que dice que no me ha aldecado más ¡Vamos! Quedan escasos minutos Para que termine esa hora Y nos tenemos que enfrentar al último reto El último penalti, y va a ser nada más y nada menos Que un penalti Desde medio del campo, con el portero Adelantado hasta la media luna, así que Son dos tiros cada uno La persona que consiga ganar definitivamente se va a llevar Ese pedazo de paquete, ese pedazo de regalo Llevo muchísimo tiempo esperándolo para traerlo a este canal Así que, ¿huele a Exal 1000 euros tu piquete? Puede ser Chicos, se viene posiblemente el reto más tocho del día de hoy Espero que Exal no consiga meterlo Se prepara Va a Exal cuando quiera, eh Te veo hoy un poco... Un poco perjudicado, ¿no, portero? Chicos, ¿habéis visto mojamas? Pues yo estoy más seco con la mojama Si, ¿no? Se prepara, va a chutar Tenemos aquí al portero ¡Chuta! No llega, no llega, no llega No llega, efectivamente, chicos No llega, no llega La primera bola, la segunda Y última bola de Exal Última bola para Exal Prepárate, portero Tres, dos, uno Sale corriendo el portero No llega, me parece que a mi colega Exal le hace falta un poquito de potencia en el pie Vamos con mi turno y este 100% lo gano yo ¡Preparado! ¡Listo! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Ya! Última bola ¡Corre! ¡Ya! ¡Ya! ¡No! ¡Joder! ¡Ah, no! ¡Mentira! ¡No! No ha hecho eso, bro No lo ha hecho No lo ha hecho No lo ha hecho Las dos bolas iban dentro Hay que haber un desempate aquí Se viene algo muy tocho, tío Se me acaba de ocurrir ahora mismo Tiene que haber un desempate, hermano El último reto del día de hoy Faltas desde la frontal del área Desde la media luna Uno con la izquierda Y el otro con la derecha Espero poder ganar Se está acabando el tiempo De hecho, queda menos de un minuto No sé lo que está pasando en el día de hoy, tío El portero ha conseguido pararme los dos últimos balones Vamos con el último reto Y quien consiga ganar se va a llevar el pedazo de premio que espero no perder El portero está preparado para esto Y creo lo que ha hecho Va Va a tirar exalt Va a chutar Directamente contra el portero Te va a pegar raso porque con la izquierda no sabe pegarle No sabe pegarle con la izquierda Va a ir raso, bro Hazme caso Con la derecha y con la zurda Madre mía Para eso, papi Para eso, papi Y con la zurda, chicos 3 Vamos La falla ¿Quién ha ganado? Dímelo, dímelo Justo, hermano Se acababa el tiempo cuando he chutado con la zurda Qué malo soy con la pierna mala, chicos Pero se viene el unboxing más tocho que he hecho hasta el día de hoy Chicos, se viene el regalo más épico Como podéis ver aquí ¿Lo puedo abrir? Tengo que borrar mis datos porque no quiero que se vea nadie Lo voy a abrir yo ¿Quién quiere que lo abramos por aquí? Para, para, bro ¿Deja abrirlo? Que no, bro No No, no, para, para, para Me voy a colgar aquí el colgante Fijad lo que tenemos por aquí Parece una tontería Galletitas Galletitas, ¿en serio? Son galletitas del PSG No, me está vacilando Me está vacilando Tenemos por aquí nada más y nada menos Da mi premio No No La equipación Dios Oh, qué locura, chicos Del mejor, ¿eh? Del inigualable Acabo de perder este pedazo de locura ¡Suscríbete al canal!